Empezamos Noticonadis con las noticias más importantes de la semana. DHL se pone en modo inclusión. Dentro de un marco de articulación y sensibilización, el Conadis y la empresa logística DHL realizan actividades en conjunto para promover la inclusión de las personas con discapacidad. Es así que organizaron una feria interna dirigida a sus colaboradores donde diversos emprendedores con discapacidad pudieron exhibir y vender sus productos. Del mismo modo, realizamos una enriquecedora capacitación sobre el trato adecuado y comunicación asertiva en aras de fortalecer a esta organización en materia de discapacidad. Charla de Sensibilización Adiris Lima Centro Continuando con los esfuerzos de brindar asistencias técnicas interinstitucionales, llevamos a cabo una capacitación al personal de los CEBES y de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, quienes recibieron importante información para la promoción y la certificación de las personas con discapacidad en Lima Centro. Ofertas laborales para personas con discapacidad A través de la estrategia institucional Incluyeme Soy Capaz, esta semana dimos a conocer las ofertas laborales vigentes dirigidas a las personas con discapacidad con el fin de contribuir con su independencia y autonomía económica. Para conocer el detalle de las vacantes, deben ingresar a www.conadisperu.gov.pe y también enviar tu CEBES a soycapaz-conadisperu.gov.pe indicando como asunto el puesto al que deseas postular. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales como MIM Conadis, donde encontrarán periódicamente publicaciones de convocatorias vigentes. Una gran noticia para el emprendimiento. En un reciente decreto legislativo, se autorizó la transferencia de 2.5 millones de soles para financiar 320 emprendimientos de personas con discapacidad, que beneficiarían a 1.600 personas que forman parte de la red familiar de este sector vulnerable de la población. Para lograrlo, Conadis y Foncodes articularán esfuerzos en conjunto para realizar acciones de asistencia técnica, gestión de emprendimientos, compra de insumos, entre otras. Y esto fue Noti Conadis, un podcast en señas. Tú también ponte en modo inclusión. Conadis, acercándose más a la gente. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú El Perú burns El Perúoween Breuta Bicentере Respeño Mercedes Bicentenario del Perú merk y lo foto lev Jurassic Bicentении